¡Anda! Si es el hijo bastardo de William Kidd, sigue siendo un chiquillo. Pero ya es diez veces el diablo que fue su padre. Se hace raro verte aquí, Kenway, con ese aspecto tan engalanado. ¿Has robado el traje a algún petimetre de la Habana? No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? Él mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robo. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo y te llevará hasta el botín. Sí, comerciamos con precios que el señor Beckford considera a gusto. Y sus productos llevan su sello de calidad. Sí, esmeralda y caña de azúcar de primera. Es innegable. Me alegra oír eso. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, resulta obvio que sois hombres de buen criterio. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van las velas, muchachos! ¡Vamos a casa! Capitán, tienes cara de estar tramando un plan osado. Una cara que ya he visto antes. No te equivocas, Adel. He oído a uno de los hombres de Beckford contar maravillas sobre su plantación y todos los bienes que contiene. Y se me ha ocurrido la idea de arrebatarle sus mercancías y venderlas por un precio mucho mejor del que él jamás pedía. ¡Ah, un hombre con visión! Me gusta el guía. ¡Hacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡A favor, capitán! ¡Cargamento a la deriva! ¡Cuidado, capitán! ¡Nuestros enemigos vigilan con atención a estas aguas! ¡Espera, Adel. Problemas a la vista. ¡Los veo! ¡Plegad Juanete y Juanete Mayor! ¡Arrizad las velas de proa! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete Mayor! ¡Soltad puños de escota! ¡Mantente lejos! ¡Aquí viene! ¡Firmes, muchachos! ¡Agarraos fuerte! ¡Cuidado, Edward! ¡Aquí viene! ¡Firmes, muchachos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Capitán, morteros! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Tienen mucha potencia de fuego! ¡Más distancia! ¡Listo es para disparar! ¡No pierden el timón o nos hundiremos! ¡Nos tienen, capitán! ¡Disparan rápido, Kenway! ¡No lo subestimen! ¡Necesitamos tiempo y madera para repararlo! ¡Me conviene, muchachos! ¡Cuidado, capitán! Ese hombre trabaja para la gente de Beckford. ¿Los conoces? ¿Los Beckford y su imperio azucarero? Sí, los Beckford y los Drax. Nunca trabajé en sus plantaciones, pero conocía sus nombres por cómo los maldecían sus esclavos. ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta. Moliendo en la casa de calderas. ¿La casa de calderas? ¿Qué hervía en allí, agua u otra cosa? El jugo de la caña. La elaboración del azúcar es complicada, además de peligrosa. Quizá por eso sea tan grande. ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una plantación. Bueno, tras portar y cosechar la caña del azúcar, se pasa entre dos rodillos de metal que extraen el jugo de la planta. Después de obtener el jugo, llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar. Para ello usábamos vasos de coco. Y deja que te diga una cosa. Hervir azúcar requiere un calor inmenso, un roce con la piel y se queda pegado, dejando una horrible cicatriz. ¡Dios! ¡Parece que se acerca un huracán, capitán! ¡A favor, capitán! ¡Marinero a la deriva! ¡Está vivo, capitán! ¡Cielo oscuro y mar brava! ¡Amarrad la gavia y el juanete! Anclar demasiado cerca es arriesgado. Los soldados de la plantación nos venían. Entonces bájate aquí y acércate con sigilo. Cuidaremos del canta. ¡Plegad todas las velas! ¡Venid con fuerza, recoged velas! ¡Gracias! ¡Gracias! Piratas, si mis ojos no me engañan, aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas, no con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! Lo siento, señor. Abriré bien los ojos. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? Perdón, señor. Me encuentro bien. Y si veo algo raro por ahí, daré la alarma de inmediato. ¡Lo prometo! ¡Quiero hablar con la persona que esté al mando! ¡He dicho que quiero entrar al almacén! Perros, ¿quién de vosotros tiene la llave del almacén? ¡He'll be prat! ¡Es que no hay nadie sobrio! ¡Haced el favor de traerme la llave! ¡Es que no hay nadie! ¡Solpe! ¡Eso ¡Eso! ¡Lo de la llave! ¡Bad la llave! ¡Solpe! ¡Pues no hay nadie! ¡Bad la llave del almacén! ¡Es que no hay nadie! ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡Solpe! ¡Solpe, perdón! ¡Es que no hay alguien! ¡Vamos! ¡Hmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!